Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas. Hoy vamos a estarnos inspirando como ella estuvo en el Midgala 2022, pero con bajo presupuesto. No se diga más, comencemos. Ok mis muñecas, como les había comentado, hoy nos vamos a estar inspirando en el atuendo y en el maquillaje que llevó Kylie Jenner en el Midgala 2022. Que la verdad está bastante... no sé si llamarlo atrevido, curioso, pero es algo que me llamó mucho la atención, chicas. Si miramos bien, el maquillaje es bastante neutro, muy muy sencillo, fácil de poderlo realizar, pero a la vez también muy impactante. Y que a la vez va acompañado con un atuendo como un vestido de novia, pero a la vez algo urbano, porque tiene un gorrito, tiene flores, tiene el velo, tiene el vestido de novia. Algo diferente, pero la verdad bastante interesante. Entonces hoy le vamos a estar copiando el maquillaje y el atuendo, obviamente con bajo presupuesto, chicas. No voy a utilizar nada de lo que ella está utilizando o lo que utilizaron en ella, chicas. Pero bueno, ya ustedes lo van a estar viendo. Chicas, yo voy a comenzar haciéndome las cejitas, tratando de rellenarlas un poquito, enmarcándolas con ayuda de un pincel y un poquito de sombra. Como ustedes pueden ver en las fotos, Kylie no tiene unas cejas como tan orgánicas, sino más bien más sencillitas, incluso ovaladas. Vamos a tratar de hacer eso en este video. Y ojo, chicas, este video es de inspiración más no de transformación. No pretendo quedar como la bellísima de Kylie Jenner, yo creo que jamás, jamás podría llegar a ese nivel. Pero, chicas, vamos a intentar copiarnos su look. Bien, ya terminamos de hacer la siguiente cejita. Ahora, como ya tengo las cejas hechas, ahora sí nos vamos con el rostro. Porque normalmente seguiría con los ojos, pero la verdad no es tan complicado, así que podemos iniciar con la carita. Chicas, a continuación voy a estar aplicando este primer en mi rostro. Este se llama Pretty Filter. Y, chicas, la verdad que yo sé que para Kylie Jenner, no sé si estoy más que segura, pero utilizaron sus productos. Utilizaron Kaylee Cosmetics para ella. Sin embargo, yo en este video no voy a estar utilizando nada, nada de Kaylee, sino más bien productos que sean como más económicos. Entonces, ya tengo el primer en toda mi carita. A continuación vamos a estar aplicando mi base. Chicas, esta es la de Lourdes. O sea, esta es la que más utilizo, la verdad. Esta que tiene una cobertura más o menos de un 70%. Es esta que están viendo y es bastante, bastante económica. La voy a estar aplicando con mi esponjita en toda mi carita. De esa manera no aplicamos tanto producto también. Más que lo suficiente. Un poquito por aquí por la frente. Vean, chicas, aunque me he bronceado un poquito, creo yo. Poco a poquito, a toquecitos nada más. Y va quedándonos la piel mucho más bonita. Y vamos al siguiente paso. Pasamos entonces con el corrector. Lo voy a estar aplicando aquí en el lateral de la nariz. Porque esto nos lo vamos a estar difuminando hacia afuera. Solo un poquito por aquí. Un poco en el centro de la nariz. También aquí en el arco de cupido. Un poquito por aquí. Y aquí. Nada más. Eso es todo. Solo poquito, chicas. Y de nuevo cuenta con la misma esponjita. Como les digo, vamos a estarlo difuminando aquí en el lateral de la nariz. Abarcamos toda la zona del lagrimal. Y lo expandimos hacia afuera. Bueno, chicas, vamos a estar sellando todo esto. Es lo que creo... Bueno, es lo que se tiene que hacer, la verdad. Vamos a sellar todo esto. Todo lo que es el corrector. Y también un poquito de lo que es la base. Bueno, es un poquito húmedo, ¿ok? No es como terminación mate-mate. Así que vamos a darle algunos toquecitos para dejarnos la piel ya lista y preparada como lienzo. Para comenzar a darle color. Ok, coquetas. Ahora vamos a empezar por los ojitos. Ya que tenemos la cara ya preparadita. Chicas, como ustedes pueden observar ahí en la foto. O sea, es un maquillaje bastante sutil. Es simplemente una sola y única sombra en lo que es el párpado. Pero sí destaca bastante lo que es el delineado marroncito. Entonces, queremos darle un pequeño color nada más en nuestros párpados. Y para eso voy a estar utilizando esta paleta que es la de Becky G. Y este sería el tono más indicado que se llama Bella. Vean que es un marroncito bien, bien bonito. Pero a la vez también es súper, súper delicado. Entonces, lo vamos a estar aplicando como a toquecitos en todo nuestro párpado. Lo que sí estamos utilizando es la brochita de Kylie en este video. Antes de aplicar la sombra, como ustedes me vieron con la esponjita, apliqué un poquito de corrector nada más. Para que la sombra se adhiera un poquito más a nuestro párpado. Y obviamente sea mucho más duradera. Vean el color bastante bonito, bastante natural diría yo. Vamos a seguirlo difuminando hasta llegar hacia arriba, pero de forma degradada. Que no se vea nada, nada parchoso. Vamos a estar aplicando ese mismo tono natural en la parte de nuestro párpado inferior. Ya con otra brochita, chicas. Vamos a darle un poquito de sombreado aquí. Y a la vez también como subiendo para que pueda unirse con el difuminado único de la parte de arriba. ¿Ok? Más o menos va quedando así. Chicas, necesitamos un delineador y voy a estar usando este que es de Maven Beauty. Este marroncito líquido. Así que lo vamos a estar aplicando como a la Kylie. Súper delgadito en la parte del inicio y un poquito, poquito amplio, gruesito en la parte final. Como de gatito, más o menos. Ya que tenemos la forma del delineado, ahora simplemente lo vamos a estar rellenando. Traté de mirar muy bien, chicas, para ver el delineado de Kylie. El maquillaje de Kylie Jenner siempre cuando le copio el look. Veo que siempre, chicas, o sea, en sus fotos también. En todas sus fotos de maquillaje. En las fotos que ella postea siempre se le ve el delineado como súper, súper recto aquí. Es para darle esa forma sensualona a su mirada muy bonita. Nunca se hace los delineados así como de gatito o con forma redonda. Siempre se hace este estilo delineado. Así que vamos a irle copiando a nosotras. Ok, mis chicas, miren, más o menos así ya nos va quedando el delineado. De verdad que sí. No sé si se ve bien Kylie, o sea, bien Javilet, no lo sé. Pero bueno, vamos a estar aplicando este lápiz clarito en toda la línea de agua. Porque eso es lo que veo, que esta parte la tiene como más iluminada. Ok, algo así. Y de esta manera también se nos ve como un poquito más grandecitos los ojos. Chicas, ahora vamos a estar aplicando pestañas postizas. Y estas son las pestañas de Becky G. Más para ese video de Becky G que de Kylie Jenner. Pero no importa. Chicas, esta es la más semejante a la que ella está utilizando porque se ve bastante natural. Pero sí es un poquito como extensa en la parte de la puntita. Entonces vamos a aplicar estas de aquí. Antes de eso vamos a estar aplicando un poquito de máscara de pestaña. Para que se puedan entremezclar con las postizas. Y vamos con la aplicación de la pestañita, chicas. Ahora esta parte de la puntita como que la voy a subir un poquito más. Para que se vea el ojo más, así como más alargado. ¿Vean? ¿Ya me parezco a la Kylie? ¿Ya? Chicas, ya entonces las dos pestañitas puestas quedan así. Se ven bastante lindas. Hace tiempo he utilizado. O sea, siempre me pongo como el pestañazo. Y hace tiempo no utilizaba unas tan livianitas. Que yo creo que para ustedes son exageradas. Pero para mí son como livianitas. Se ven bien bonitas. Ahora, voy a estar utilizando un poquito de máscara de pestaña. Este es el de Huda Beauty. Pero vamos a estar ocupando esta parte de aquí. Para nuestras pestañitas inferiores. Y para ya dar el terminado con los ojos. Y listo. No hay tanto drama tampoco que darle. Y por acá también. Ok, muchachas. Ahora nos vamos a darle colorcito a la cara. Vamos a estar utilizando esta paletita de aquí. Que es la de Too Faced. Y justo hay dos tonos que me agradan para este look. Este de aquí para darle un poquito de bronceado. Y este en conjunto con este para darle un poquito de color a las mejillas. Ya que en ese maquillaje ustedes pueden observar, chicas. Que las mejillas se le ven bastante rosaditas a Kylie. Entonces, un poquito por aquí. Ok, vean. Se ve muy, muy bonito. Como le da un color súper natural. En realidad, el maquillaje se ve bastante natural, chicas. Otro poquito por aquí. Y nos vamos como que por aquí también en la parte lateral. A toquecitos. Es más, siempre lo hago con esta brochita que es como angular. Ya para abarcar completamente toda esta área. Y para que nos ayude con la precisión. Ahora nos vamos con el ruborcito en las mejillas. Esta paleta, chicas, huele tan delicioso. Y no sé si ustedes o soy yo la única loca. Pero las he probado porque el dolor me llama la atención. Y cuando las pruebo, son dulces, chicas. Son bien ricas. Chicas, con este tono que les enseñé para el contorno. Para darle un poquito de bronceado a la piel. Vamos a estarnos realizando un pequeño contorno. Una afinación aquí en la parte de la naricita del lado para ponerla un poco más finita. Y también como Kelly es respingadona, así tipo naricita de millonaria. Vamos a estar haciendo nosotros también lo mismo con el maquillaje. Así que vean. Le vamos a dar sombreado aquí en la puntita. Y automáticamente se nos va a ver como más respingadonas. Yo sé lo que les digo. Chicas, ahora vamos a estar ocupando esta paletita de aquí que es de la marca BH para darnos iluminación, para ponernos el glow encima. Y como se puede apreciar, chicas, cuando Kelly está sin el velo encima, tiene iluminación en la parte de la nariz, el mentón, justo también en la parte de aquí del lagrimal. Y un toquecito por esta parte del pómulo. Entonces vamos a aplicar aquí en la parte del pómulo. Vean que es súper intenso este iluminador. Un poquito nada más. Por el otro lado también. Aquí también. Voy a pasar con otra brochita para aplicar en la puntita de la nariz. Y ya saben que el iluminador no lo aplico en la puntita, sino un poquito más hacia arriba, chicas. Para dar la apariencia de que la nariz está un poquito más respingadona, no más hacia arriba. Por último, también vamos a estar reponiendo iluminador aquí en la parte de los lagrimales. Que es siempre el toque que Kylie Jenner tiene en sus maquillajes, no en la mayoría. Siempre tiene mucho iluminador aquí en la zona del lagrimal. Ok, chicas. Ya por último, pasamos a los labios sensualones de Kylie. Ella está utilizando un labial completamente nude. Que si bien es cierto, antes del labial ha utilizado un delineador. Se ve, chicas. Se ve en la foto que es un delineador mucho más oscuro que su labial. Yo voy a estar utilizando este que lo compré en farmacia hace tiempo, tiempo, tiempo. En Japón, cuando todavía estaba en Japón. Bueno, hace poco estoy aquí, pero cuando estaba en Japón lo compré. Y voy a estar utilizando este que creo yo se le asemeja bastante al que tiene. Este es un líquido mate de Huda Beauty y se llama Felina. Entonces, vamos a estar haciendo la boquita grandecita como la Kylie. Yo siempre trato de hacer este efecto, por ejemplo, el laborte de abajo. Trato de ponerme un poquito más el labial a abajo de la comisura de los labios. Para lograr este efecto. Automáticamente se ve como más gruesito, ¿no? Y ahora acá también. Y después de eso, vean que, chicas, sí se ve grandecito. Nomás por con la parte de arriba de los labios, ¿ok? Vamos a delinearnos. Ok, y aquí trazamos una línea arriba, arriba de la comisura de los labios. Y vamos a hacernos los labios mucho más gruesitos de esta manera, chicas. Tipo la Kylie, pues. Y de este lado también. Ahora sí, vamos a aplicar el labial de Huda Beauty. Y lo voy a estar aplicando también por encima, chicas, del delineado. Así se ve bien parecido al de la foto. Por aquí. Y por aquí. Ok, coquetas. Así ya es como queda mi maquillaje. Tipo la Kylie. Aunque pase tipo Jamie Lee. No sé, chicas, traté de hacer lo mejor que pude. O sea, viendo específicamente la foto de ella, que es lo que llevaba. Miren, así es como quedan. Bastante lindo para qué negarlo. Ahora, nos toca los accesorios. Chicas, ya vieron que utilicé otros productos aquí que no básicamente son los de Kylie Jenner. Ahora voy a comenzar con el atuendo. Improvisamos primero con el gorrito. Compré este gorrito, chicas, más o menos a 1 o 2 dólares por ahí. Y también compré estas florcitas en donde venden tela. Para ponerlos justo aquí, donde se ve, pues, que tiene Kylie. Obviamente, las florecitas no son parecidas, pero estamos improvisando. Y también por aquí tenemos esta tela, que creo que se llama Can Can, porque no es tutú. Es como más grandecita. Aunque el de Kylie Jenner se ve como que los cocos un poquito más amplios, ¿no? Pero bueno, no importa, chicas. Estamos improvisando aquí. También me puse esta playerita, que es blanquita. No es igual a la de ella, porque ella lleva un poquito más transparente la tela. Es más, tiene un corsec encima. Pero es lo que hay, chicas. Así que me los voy a estar poniendo. Y para los aretes, me estaba olvidando. Puse dos aretes encima de otro, porque no tengo tampoco los aretes que Kylie está utilizando. Así que improvisada total, chicas. Ok, chicas. Estoy transformada completamente. Miren ustedes. La verdad que no veo nada. No veo nada, chicas. Pero por lo menos tenemos la gorrita parecida. Parecida, chicas. Aquí la telita, los aretazos que por aquí están. Y bueno, el maquillaje, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Espérense, me voy a alzar un poquito el velo para que ustedes vean un poquito mejor. Ok, chicas. Ahí está ya. Más visible para ustedes. Así es como más o menos me quedó, chicas. La tela no se ve de calidad. Jamás se compra en este estilo de tela para hacerse este maquillaje de Kylie. Porque está bien dura la condenada. Pero por lo menos tenemos la idea, chicas. Tenemos la idea y tenemos la intención, ¿no? Más o menos así es como queda. A mí sí me gustó. La verdad que sí me gustó. Espero que a todos ustedes les haya gustado, chicas. Por lo menos el maquillaje. Por lo menos el maquillaje, mis amores. Gracias por estar aquí. Si quieren que emitimos otro maquillaje de otra celebridad, déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Si quieren que yo copie el maquillaje de otra celebridad, cantante, yo no sé. A cualquier persona que ustedes decidan, ¿ok? Me lo dejan en la parte de abajo, en la cajita de información. Yo me voy contenta a lo Kylie Jenner en medio chimotrufia. Me voy contenta, chicas. La verdad que gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. No olviden, chicas. No olviden. Y eso es una cosa que les quería comentar sí o sí. Tenemos y están haciendo nuevo contenido en Facebook. Muy diferente a lo que ustedes están viendo aquí. Estamos en vivo siempre. Así que, por favor, síganme en Facebook. Que cada día somos más. ¿Ok? Les voy a poner también el enlace directamente abajo en la cajita de información. O me pueden buscar como Jamielecto. Pero también, también no olviden que me pueden seguir por Instagram. Ahora sí, les mando un beso, totote. A la novia Kylie Jenner. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.